¿Les gusta tener buenos compañeros? ¿Les gustaría ayudar a los más necesitados? Nuestro colegio tiene que decirnos algo al respecto. El Grace Spirit, que hemos llamado, que es el espíritu del colegio, está como cada día armándose más, los niños se sienten más identificados. Y mi llamado, mi convocatoria para los papás y para los niños es sumarse a este proceso del colegio de crear su propia identidad, su propia mística. Tenemos en el futuro distintas actividades, estamos cerrando un ciclo académico con las pruebas de síntesis que empiezan unos días más y con la mirada muy puesta en hacer de las cosas o de las cosas que hacemos que sean lo más excelentes posibles, con el mayor cariño por los niños, por los papás y por las familias que han confiado en nosotros. Estamos creciendo, gracias a Dios, se ha formado el primer equipo de la pastoral del colegio que está conformado por niños desde sexto hasta primero medio. Hay tres niños y tres niñas. La idea de este equipo es que ellos motiven a los demás estudiantes para las distintas actividades de carácter social y de ayuda a la comunidad. Hemos empezado la campaña de invierno que consiste en juntar frazadas que van a ir, esas frazadas se van a distribuir para las familias más necesitadas. Vamos a buscar algún lugar donde distribuirles. Y también vamos a ir a una comunidad terapéutica, a Viña del Mar, a la comunidad La Roca, donde tenemos algunas personas conocidas. Es una comunidad que atiende a jóvenes que se están recuperando del consumo de alcohol y drogas. Nosotros vamos a estar colaborando con ellos en la entrega de algunas frazadas. Nuestros niños están trabajando. Cada curso tiene la misión de reunir cinco frazadas y esas van a ser distribuidas en los lugares, como ya les dije, muy necesitados. Bueno, podría ser que igual me parece emocionante y llamativo ayudar haciendo campaña, apoyando a familias que son de menores recursos, juntando cosas, llevando alimento. Y no sé, igual creo que es divertido y una buena actividad para igual uno crecer por dentro. Bueno, la Pastoral es una muy buena iniciativa del Colegio Grace porque te da la oportunidad de salir hacia otras realidades que tú normalmente no estás viendo. Por ejemplo, la gente es pobre, la gente con discapacidad física o psicológica. Es una muy buena iniciativa del Colegio Grace para así poder recortar fondos, que es lo que estamos haciendo ahora, para salir después a las ciudades como Viña o aquí mismo en Santiago a entregar todos los recursos que Grace pudo recortar. Gracias. Gracias.